Es un placer estar en contacto ahora e ir prontito a ese lugar de llover y llover y llover martes que viene. Pero bueno, gracias por existir a ustedes. Viva Girena de Grano. ¿Vas a estar por Córdoba haciendo una gira? Sí, Córdoba es como un clásico. Volvemos siempre. Córdoba es el lugar donde primero se arden todos estos temas. Es como una segunda casa. Yo prácticamente nací porque al añito de haber nacido ya nos fuimos a vivir para Córdoba durante mucho tiempo con mis padres. Y ahora hacemos siempre cuando la base... Córdoba yo mismo le pido al organizador, le digo, Haceme, lugares lindos, le dije, Poleme, Gireal de Grano, que tenemos también una tía en Calamuchita, Poleme, Río Tercero. Siempre hacemos las sierras en Córdoba, las sierras especialmente. Así que bueno, una bendición estar ahí, pero por el placer de estar en esa naturaleza bella, respirar un aire más puro. Y de ahí en más, bueno, compartir estos temas con la gente que creo que le puede modificar tanto quilombete mental, tanto sufrimiento en su vida, no tanto pasado acumulado. Herramientas fáciles y prácticas para hacer tu mejor versión. Ese es el título. Sí, cómo ir viendo en dos horas, entender todo un mapa así de ruta de una vida y ver qué cosas ya no quiero, qué cosas quiero quitarme, qué cosas quiero potenciar, qué cosas claramente quiero quitar de mi vida y qué cosas quiero en este momento descubrir, desarrollar como si fuera el primer día del resto de una vida, en mi mejor versión. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué vida me merezco? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? ¿Con quién? ¿De qué modo? ¿Cómo puedo ser el autor consciente de mi película y de mi historia? Es un tema que a priori parece fascinante y terriblemente difícil. Es muy simple de entender. Después eso requiere la coherencia, la práctica, la práctica, la práctica, que es de por vida, pero es muy gozosa cuando uno va viendo en un fin de semana resultados que no viene un año, que no viene mucho tiempo. ¿Se pueden dar los cambios rápidamente? Sí, está en uno. Así como el mismo poder del pensamiento, acompañado por el sentimiento, por el merecimiento, te puede llevar en una dirección, obviamente te puede llevar brutalmente en otra. El precio es el mismo. Es cómo puedo decidir ser mi mejor versión o seguir prolongando una vida de ignorancia. Cómo entro en el autoconocimiento. Cómo hago para frenar la mente. Cómo hago para frenar todo lo acumulado en mi cabezota. Y ser libre de actuar, de resolver, de sentir. Eso es lo que propongo en la charla. Está funcionando muy bien. Los que me ven en los programas, que está también muy hermosamente bien, esto de hacerte cargo, es cómo dejar de culpar a los demás y tomar las riendas del poder. Dejarse de joder con ser un infeliz por las que me han hecho, las que no me han hecho, las que me tendrían que haber hecho. Vamos, este es tu momento, toda tu vida hacia este instante. ¿Qué estás haciendo vos? Claudio, la coyuntura tan especial del país influye también en el estado de la gente que va a tus charlas buscando una solución, un cambio. Sí, por supuesto. Por eso la idea es realista, ¿no? Delirio místico. Si todo externamente es tan provocado, ¿cómo fue ese efecto en mí? ¿Cómo modifico esa provocación? ¿Yo dependo del presidente de turno? ¿O sea, dependo de una expareja de turno para tener una vida? Voy a tener que aparecer yo y presidir mi vida. Voy a tener que yo estar divinamente bien solo primero, si quiero estar después divinamente bien acompañado. ¿Cuándo es mi momento? ¿A quién más puedo acusar? ¿A quién más puedo culpar? ¿Cuándo me decido? ¿Cuándo decreto? ¿Cuándo visualizo? ¿Cuándo lo siento? Este es mi momento. Parece muy maravillosamente simple. Es que lo es. El tema es con qué herramienta y técnica retoma ese poder. Que es lo que hacemos en la charla. No son dos horas de una charla, bella. Hay mucha emoción, mucho humor, mucho amor, preguntas, respuestas, pero hay técnicas muy rápidas, 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 de comprensión. ¿Quién es el ser? ¿Quién es el ego? ¿Quién sos realmente? ¿Quién no sos? ¿Qué vida quieres tener? ¿La vida ajena implantada o la vida propia decidiendo uno? Esa es la disyuntiva. Y a quienes asistan a la charla se llevan dos libros tuyos como plus. Sí, eso es un mimo. Porque, a ver, cuando hablan de las entradas como organizadores, yo digo, todo el mundo tiene que ganar y todo el mundo lo merece. No hay que tener tampoco miedo a la abundancia. La única condición que yo pongo es que una entrada cueste. A ver, lo mismo que una pizza. Yo digo, la pizza que te la comí y la eliminás en 10 minutos y esto te dure para toda una vida. Y con esa entrada se regalan de paso dos libros que si hubieras que ir a comprarlos costarían tres veces más que la entrada y se lo regalan a cada uno de los que da un libro y un CD o dos libros. Eligen a voluntad eso. Y también eso ayuda dentro del juego material a que mucha gente venga. Así que sí, es un honor. No me acuerdo dónde consigue las entradas, por eso lo sabe el organizador, sino obviamente que vengan ahí en el momento, medio ahorita antes, y se me instalan vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.